Para quienes acaban de unirse a nosotros, sean bienvenidos a esta faustosa entrada. Estamos en la ciudad del Alto viviendo una fiesta maravillosa, en un día particular, arrancando la semana hoy lunes con mucho colorido. Recuerde que tenemos a diferentes exponentes de nuestra cultura el día de hoy haciendo su paso, no solamente a las fraternidades pesadas, como les dicen a las morenadas y a otras fraternidades similares, son también las livianas, acabábamos de ver hace momentos, una fraternidad que justamente está relacionada con la tarjeada, hemos visto huacahuacas, y ahora estamos viendo una de las fraternidades más numerosas, sin duda alguna, y más afamadas acá en la ciudad del Alto, la famosísima Chacaltaya 97.16. Muchísimas personas forman parte de esta fraternidad y se esmeran muchísimo también en sus vestimentas. Entonces, veamos a través de nuestras imágenes cómo es que están realmente uniformados y que trabajan arduamente para llevar este nombre de la cultura hacia todo el mundo. Nosotros, a través de la señal de Avia y A la Televisión, estamos en contacto con usted. Recuerde que puede mandarnos mensajitos, que puede darnos sus comentarios, saludar a algunos amigos o familiares que estén formando parte de esta entrada. William. Efectivamente, Joaquina, pueden mandarnos sus mensajes, escribirnos saludos al 720-50-222. Reiteramos, usted, señor, usted, señora, que nos está viendo en la casita, si quiere mandar saludos a sus familiares, que están siguiendo la transmisión de Avia y A la Televisión, probablemente viendo en Brasil o en Argentina o en Chile, como en varias oportunidades nos han escrito, envían sus mensajes, reitero, a este número 720-50-222. Ese es el número que está habilitado por día. ¿Qué es lo que está habilitado por día? Ese es el número que está habilitado por día. Más de un millón de habitantes del Alto se favorecieron con las conexiones de gas natural domiciliario. Gobierno del cambio, gobierno de todos. Ministerio de Comunicación. Más de un millón de habitantes del Alto se favorecieron con las conexiones de gas natural domiciliario. Más de un millón de habitantes del Alto se favorecieron con las conexiones de gas natural domiciliario. Más de un millón de habitantes del Alto se favorecieron con las conexiones de gas natural domiciliario. Más de un millón de habitantes del Alto se favorecieron con las conexiones de gas natural domiciliario. En estos momentos, William, disfrutábamos casi de los últimos integrantes de esta fraternidad, una de las más grandes, la Morenada Chacaltaya, que recordemos es una de las más esperadas también en esta entrada. Veinticinco minutos han demorado en pasar por lo menos por nuestro punto de transmisión. Así es, y lo que falta todavía, ¿no? Porque la entrada es larga. Ya decíamos que el circuito se había establecido desde el momento en que se lanzó esta entrada oficialmente y desde que cada una de las fraternidades comenzaron a prepararse, ¿verdad? Para realizar sus ensayos y sus respectivas recepciones. Doce meses de preparación. Sin duda alguna. Todo el año. O sea, después de la entrada, después de la festividad, al día siguiente ya inician las primeras tareas, digamos, de organización. Así es, y ellos se salen con casi todas las festividades de nuestro país. De igual forma con el gran poder, ¿verdad? Y en esa medida nos parece interesante porque sabemos que toda la, digamos, la sociedad boliviana, no solo en la ciudad del Alto, sino aquellos también fraternos que llegan desde otros departamentos, desde otras localidades para formar parte de la entrada, se encuentran durante todo el año preparando esta entrada que es símbolo, más allá de una fiesta, de una festividad de devoción, de creencia y de cariño, de darle todo lo que se tiene a nuestra Virgen y sin duda alguna se convierte en otra de las tantas manifestaciones danzarias importantes de nuestra cultura. Le recordamos a nuestros amigos televidentes que pueden escribirnos al 720-50222, nuestro número de WhatsApp, que ya se encuentra habilitado para que pueda enviarnos mensajes, saludos a todas aquellas personas que se encuentran acá en la ciudad del Alto, que nos ven en todo el país porque AVE y a la televisión llega a nivel nacional, William, por diferentes espacios, por diferentes vías técnicamente. Estamos también presentes en tele, en Cotel nos pueden ver en cualquiera de los dos paquetes y también evidentemente en los demás departamentos del país por las diferentes líneas de canales que también existen y donde AVE y a la televisión está presente. Recibimos Moseñada, William. Efectivamente, en este momento vemos la danza autóctona de la Moseñada. La danza autóctona de la Moseñada es la número 28 que en este caso está ingresando. Viene de la provincia de la Arecaja, Tambo Cusi, una comunidad por cierto. Esta danza pues generalmente se baila en carnavales, en la época cuando está floreciendo la papa. Además es una danza ritual también de agradecimiento a la madre tierra, a la Pachamama, y es una danza de conquista también, de coqueteo. Entonces es una muy linda danza que particularmente me encanta y ojalá tenga la oportunidad de algún momento bailar la Moseñada. La disfruta muchísimo. Esta fraternidad específicamente fue fundada el 21 de junio del año 2000. Son 19 años ya los que llevan pues trabajando en este sentido, participando en las entradas, pero trabajando también por el rescate de nuestra cultura, porque sabemos que son pocas las festividades urbanas que incluyen como representación fundamental a las danzas autóctonas. Así ya decía, él es representante, bueno, el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos, 16 de julio, que este año lo que se busca básicamente es proponer y profundizar en la presencia de las danzas autóctonas. Uno de los objetivos fundamentales, algunas de las danzas, por ejemplo, que veremos durante esta entrada, se encuentran, por ejemplo, los chunchus, los mocolulus, las tarqueadas, ¿verdad? Van a estar presentes acá durante esta entrada y serán una de las atracciones fundamentales de la festividad. Me parece muy importante... Gracias. 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 Monseñada. Gracias. 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 En 13 años de gestión del actual gobierno, 2.355.092 estudiantes de primaria y secundaria recibieron el bono del incentivo a la permanencia escolar Juancito Pinto. Gobierno del Cambio, Gobierno de Todos, Ministerio de Comunicación. ...a la población que hay también ciertas restricciones, prohibiciones con respecto a ligerencia de bebidas alcohólicas. Así que es importante tomar previsión, fundamentalmente por los más pequeños. Sabemos que hay muchos niños en esta entrada, la familia entera viene a disfrutar de la festividad. Así es que todo con mesura. Vamos a agradecerles a todas aquellas personas que están contactadas con nuestro señal. También a través de nuestra página de Facebook, porque salimos en vivo por las redes sociales y buscamos constantemente que el público, no solo en Bolivia, esté conectado con nuestra transmisión, sino también fuera del país. Porque son muchos los integrantes de estas fraternidades que viven fuera y que no pueden participar de la festividad. Así es, por ejemplo, han enviado mensajes desde Madrid, España. Tenemos ahí un mensaje, si podemos leer y saludarlo. Así es, vamos a leerlo, por supuesto. Edwin Chacaltaya, filial Madrid, nos dice felicidades por hacer esta transmisión. Saludos desde Madrid, España, de parte de toda la señorial de Moreno, Chacaltaya, 97.16, filial Madrid. Desde allí nos están viendo, así que muchas gracias por vernos desde España. Sabemos que allí, tanto como en Argentina, hay una gran presencia de hermanos bolivianos que habitan en el extranjero. Efectivamente, tenemos también otro saludo que nos manda Ramper Quisverde. Saludos a la familia Quisverde Alto Chijini. Lo seguimos aquí en Buenos Aires, Argentina. Excelente transmisión. Un abrazo a la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras y está atento. No se olvida de esta riqueza cultural y folclórica de su tierra. Imagínate, cuando uno se va de su país, pues extraña toda esta costumbre, todas estas tradiciones, toda esta riqueza cultural. Así es. Vamos a seguir disfrutando de la entrada. Uno de los elementos que quería resaltar antes de ir directamente con la próxima fraternidad es que muchas de las fraternidades Williams son relativamente cortas. Tienen pocos integrantes. Creo que la más grande que hemos visto ha sido la Chacaltaya, 97.16, pero las anteriores y las que siguen son relativamente cortas. Así es que el paso de la 58 aproximadamente se da relativamente rápido y esperamos eso, ¿verdad? Para mostrarle al público la mayor cantidad de danzas pasando por este punto de la transmisión. ¿Qué tenemos ahora, William? Bien, tenemos otra fraternidad en este momento. Está precisamente ingresando la fraternidad de Tobas. Tobas. De Tobas, efectivamente, que van a hacer también su demostración coreográfica que les caracteriza. Mucha energía hay que tener para poder bailar y saltar en esta fraternidad folclórica. Así es. Hay que mantener el ritmo de los Tobas y sin duda alguna recordar la historia de esta danza, William. La forma en la que desde el ámbito andino se reinterpreta, en verdad, a nuestros originarios orientales y que busca también resaltar actividades importantes como es el ejemplo, por ejemplo, de lo que... El ejemplo, perdón, de lo que se hace constantemente para las actividades, digamos, de la cacería y todo ello. Y como las plumas, que en estos momentos estamos viendo las plumas plenamente sintéticas porque está prohibido usar plumas naturales, ¿verdad? Reflejan también ese colorido del oriente boliviano. Bueno, efectivamente, es la fraternidad Centro Cultural Abel y Turraldes, la fraternidad de Tobas, que en este momento ya se está acercando a nuestro punto de transmisión, como pueden ver nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo cerca a través de la señal de Avia y a la televisión. Algo que quería comentarte antes de escuchar la música, que seguro nos va a delitar a todos también, es precisamente esta integración que existe entre los pueblos. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en la provincia Muñecas del Departamento de La Paz y he visto parte de esta danza, es decir, señalan que nuestros pueblos del altiplano, los pueblos del valle, los pueblos de las tierras bajas, pues antes siempre estaban conectados, ¿no es cierto?, a través del comercio, a través de las tradiciones, cultura, y bueno, no está ausente en este caso de esta festividad. Sin duda alguna. Vamos a disfrutar del paso de esta fraternidad fundada el primero de mayo de 1999. 299. Acá se llegan los tobas. Gracias. 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 Estamos siguiendo una de las danzas favoritas de muchos recordemos los tobas una danza diferente que está dentro de la categoría de danzas livianas y ahí vemos algunas de las personas de las personas que en este momento forman parte con sus vestimentas típicas síganos a través de la señal de había ya la televisión